El comandante Guillermo Calderoni fue uno de los policías más poderosos de los años 80 e inicios de los 90 en México, siendo aclamado por los golpes que le daba al narcotráfico, pero al final se conoció que era un aliado del crimen organizado azteca. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Guillermo González Calderoni nació el 26 de marzo de 1948 en Reynosa, Tamaulipas, en el seno de una familia general, ya que su padre tenía un puesto importante en Pemex, la petrolera estatal. Por eso Guillermo cursó los mejores colegios particulares, llegando a hablar fluidamente francés e inglés, sumado a su nativo español. Por referencia, su padre Calderoni decidió incursionar como servidor público, enfocando su mirada hacia las corporaciones policiacas. La carrera de Guillermo inició en 1983, ingresando a la Procuraduría General bajo el mando de Javier Coelho, el fiscal de Hierro. Dentro de la PGR, rápidamente escaló posiciones enlazándose con poderosos políticos, sumado a que en esa década tuvo sus primeros acercamientos con cárteles de la droga como el cártel del Golfo, así como con los hermanos Arellano Félix, siendo ya un agente federal. Aunque su auge de poder llegó en el sexenio el presidente Carlos Salinas de Gortari, donde se posicionó comandante en Monterrey y Ciudad de Juárez, así como subdelegado en Jalisco y Quintana Roo, llegando a ser considerado como uno de los jefes policiales más poderosos en aquella época. Nuestro protagonista también fue dirección de la División de Investigación contra el narcotráfico y luego estuvo en la Dirección General de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima, además de ser delegado de la PGR en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Aunque como jefe, se hablaba de que él era comedido y atento con sus superiores, pero muy altivo y déspota con sus subordinados. A pesar de que Calderoni desde su alta posición tenía lazos con narcotraficantes, él en sí no estaba casado con ninguna organización criminal, sino que él siempre se vendía al mejor postor, protegiendo y traicionando según el dinero que le dieran, cosa que en un futuro llamaría bastante la atención, ya que sin importar muchos cargos importantes que tuvo, la fortuna que poseía era inexplicable en el marco de lo legal. Su fortuna en algunos bancos estadounidenses llegaba a rondar los 4 millones de dólares, pero otros datos afirman que la realidad fue que llegó a poseer unos 400 millones. Varios asesinatos fueron vinculados a Calderoni, destacando entre ellos el del famoso capo Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro Ginaga, quien fuera el padrino y maestro criminal de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Para esto fue apoyado por la EDA, donde realizó un operativo que terminó con la vida de Acosta Villarreal, pero según algunos datos se cree que Amado Carrillo le pagó entre 1 y 4 millones de dólares a Calderoni para que asesinara a su jefe. Otro acto que se le reconoce fue la captura de Juan Manuel Pineda Trinidad, uno de los 7 varones de la coca más buscados y también la del exdirector de la Interpol en México, Miguel Aldana, acusado de estar involucrado en el asesinato del agente Kiki Camarena. A pesar de lo anterior, la detención que le dio mayor reconocimiento internacional fue la de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, líder del entonces cártel de Guadalajara. Lo que pocos saben es que Calderoni y Félix Gallardo eran compadres. A través de los años, el comandante entabló relaciones con Miguel Ángel, que lógicamente Calderoni negaría, pero que en su momento le dio libertades al capo para que operara a gran escara y sin problema. Después de la muerte de Camarena, el gobierno estadounidense presionó al gobierno azteca para que capturaran al jefe de jefes. La orden fue dada por el presidente Carlos Salinas, quien en su cadena de mando fue transferida a Calderoni. Con más de un centenar de hombres, el 6 de abril del 89, el comandante tomó rumbo a Guadalajara, Jalisco. Cuando llegó a la residencia del narco, se citaban diferentes escenas de cómo sucedieron las cosas. En una, dice que Calderoni se excusó con Félix, pero que tenía que cumplir las órdenes presidenciales de capturar. En otra versión, se asegura que cuando Guillermo acudió al domicilio, el capo le preguntó sorprendido ¿Qué pasó, compadre? A lo que Calderoni respondió, no te conozco, y le propinó una ofertada. Si conoce la ciencia cierta que ocurrió, lo que importa fue que, impotente y dolido por la traición, Félix Gallardo aceptó su derrota, pero pidió que no le tocaran a su esposa y para eso, presuntamente le entregó 8 millones de dólares a nuestro protagonista, quien con gusto aceptó el trato. Con la operación cumplida, Guillermo, como premio, fue designado como director general de operaciones antinarcóticos. Fue a partir de ese puesto cuando entabló relaciones con funcionarios y elementos de la DEA, colaborando para detener a mexicanos y entregarlos vía Fast Track a las autoridades gringas. Uno de esos casos fue el del doctor Humberto Álvarez, quien fue prácticamente secuestrado en Guadalajara, por gente de la DEA y por hombres de Calderoni, por cooperar en la tortura de la gente camarena años atrás. De esa manera, Calderoni y sus hombres se convirtieron en cazarrecompensas al servicio de las agencias norteamericanas. Aunque en estas capturas el hombre se encontraba tan ensobervecido, que no reparaba en medios para lograr sus fines. Siendo muchos los casos donde se le señaló de torturador, ganándose el apodo de Memo Calentoni, por su manera de interrogar a los detenidos. Con la muerte de Paula Costa y la salida del jefe de jefes, se le fue abriendo nuevas sendas a Amado Carrillo, quien se estaba formando como el nuevo señor de la droga mexicano. Pero aún en este camino le estorbaba a su jefe Rafael Aguilar Guajarto, el cual finalmente sería asesinado en abril del 93, y en dicho crimen se mencionó a Calderoni, quien presuntamente le ayudó a Carrillo para que lograra sender sin problema. Somado a lo anterior, Calderoni en su enlace con Juan García Abrego, jefe del cartel del Golfo, usaba los números telefónicos privados de las propiedades de Abrego, para concretar así operaciones de tráfico de cocaína realizadas entre Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados mexicanos. En estas operaciones, se cree que Guillermo llegaba a obtener unos 300 mil dólares por cada viaje que se realizaba. Nuestro protagonista, sea el director de la intercepción de la PGR por vía aérea y por tierra, logrado manejar grandes cargamentos de droga del cartel del Golfo hacia Norteamérica. A pesar de que a Guillermo se le acusaba de fabricar narcotraficantes para sobresalir, su crecimiento profesional continuó en el transcurrir de la década, hasta el punto de que se pretendía abrir en San Antonio una oficina de la PGR a cargo de Calderoni, pero esto causó polémica en Estados Unidos. Todo esto llegaría a su fin cuando a inicios del 93, el procurador Jorge Carpizo ordenó el arresto de Calderoni y otros agentes de la Judicial Federal por el asesinato de los narcotraficantes Quijano Santoyo en 1990, además de que le agregaron las sospechas de enriquecimiento inexplicable, abuso de autoridad y diferentes delitos contra los derechos humanos. Ante esto, Guillermo escapó de la justicia durante poco más de un año, hasta que fue detenido en septiembre de 1994 en los Estados Unidos, llevándolo a una prisión de algo, Texas. El problema para la justicia llegaría cuando los testigos claves de la PGR que declararon en la Corte de Estados Unidos se retractaron de su dicho, argumentando que sí habían declarado en contra de Calderoni, pero que no lo conocían, sino que lo hicieron por presión y amenazas de funcionarios de la PGR y por el mismo procurador. Así que, por estas retracciones, Calderoni sería absuelto de enriquecimiento ilícito y los magistrados ordenaron que le fueran devueltos los bienes que le habían confiscado la PGR. Meses después, en diciembre de 1994, fue puesto en libertad mediante una fianza de un millón de dólares. Después de que quedó en libertad, Calderoni se dedicó a hacer todo tipo de acusaciones cada vez que algún medio informativo le daba cabida, amenazando con acordarse de muchas cosas, pero estos señalamientos los hacía sin tener pruebas. Esto lo hizo en diferentes ocasiones, durante meses a diferentes medios de comunicación. Nuestro protagonista, cada vez que sentía en peligro su estadía en los Estados Unidos, abría la boca para hacer las mismas declaraciones. Diciendo que hablaría de varios personajes de la política mexicana, de miembros del gobierno y sus nexos con cárteles del país. En estas revelaciones se comenta que señaló al presidente Carlos Salinas de Cortari, diciendo que el mandatario le dio protección al cártel del Golfo y que su hermano Raúl era el operador y que le encargó a García Abrego a asesinar a los asesores políticos de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Sumado a esto, Calderón dijo saber quién ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pero nunca lo reveló. Aunque en esas entrevistas dadas a diez recién esta, llegó a reconocer que él no había sido una paloma blanca y que había cometido errores por trabajar en un sistema como el de México. Calderón, y quien por casi una década permaneció exiliado en Estados Unidos, encontraría su final el 5 de febrero del 2003. Nuestro protagonista, quien contaba con 54 años de edad, fue atacado cuando abordaba su Mercedes Benz. Un sicario se le acercó y le propinó un par de tiros a quemarropa dejándolo inconsciente de inmediato. A pesar de que fue llevado al hospital central de McAllen, fue declarado muerto dos horas después del ataque. Tras conocerse el crimen, un periodista comentó los motivos del por qué habrían asesinado al excomandante, diciendo que Calderón y había traicionado demasiada gente, demasiados intereses en el ámbito del narcotráfico y el crimen organizado, y que estas relaciones con el poder se pagaban tarde o temprano. Las autoridades norteamericanas dijeron que se desconocían los motivos exactos del homicidio, pero funcionales judiciales mexicanos señalaron que esto fue un posible ajuste de cuentas por parte de O'Ciel Cárdenas, líder del cárter del Golfo, por el paso de drogas en esa zona fronteriza. Aunque al fin de cuentas, no se logró indagar con totalidad quiénes fueron los autores, y tal vez nunca se sepa, ya que Calderón y por mezclarse tanto con la mafia, le llegó el destino que muchos pensaban. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.